Música Mi nombre es Feli Damián Potoy, soy originario de acá de la Isleta de Granada, pertenezco al deporte de remo, acá de la Federación de Nicaragua, y gracias a Dios soy clasificado para los Juegos Olímpicos. Música En Brasil, para los preolímpicos fuimos al eliminatorio, quedando en el noveno lugar, y gracias a Dios se dio la clasificación. Bueno, me siento alegre, emocionado, porque es la primera vez en mi vida de ir a los Juegos Olímpicos, estar participando ahí es un orgullo para mí estar ahí. Música Vamos con toda, ¿verdad? Y esperamos representar a Nicaragua con orgullo. Música 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 Música